Durante los días libres de la Semana Mayor, las instituciones culturales mantendrán su oferta al público para la sana recreación de los costarricenses. El Museo Nacional de Costa Rica tendrá abierto el sitio Museo Finca 6 en Osa, desde este martes 30 de marzo al domingo 4 de abril, incluyendo jueves y viernes santo, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Finca 6 es el segundo sitio arqueológico abierto al público en Costa Rica. El otro es Guayabo. Es uno de los pocos casos conservados de construcciones residenciales con esferas de piedras asociadas. Algunas de las esferas se encuentran in sitio, es decir, que nunca han sido removidas desde su hallazgo. Se localiza en la comunidad de Finca 611, en Palmar Sur de Osa, en el delta Aldiquis. Las tierras se extienden sobre una extensa llanura conformada por la confluencia del orio cierpe y grande de Térraba. En Palmar Sur de Osa, el sitio arqueológico Finca 6 abrirá toda la semana, incluyendo los días feriados. Ahí ustedes podrán disfrutar muestras audiovisuales y espacios al aire libre donde observar las esferas de piedra in situ. Como recordarán, junto a tres sitios más aledaños, Finca 6 es reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Los invitamos a nuestra página web, mcj.go.cr, en cuya agenda cultural podrán encontrar todos los detalles y las guías turístico-culturales que hemos producido con el liderazgo del ICT. Y recuerden, cuídese y cuide a quien comparte con usted. Pase una semana santa, segura, apoyando la reactivación económica. En el sitio se distinguen cinco sectores donde se puede observar alineamientos de esferas in sitio, montículos, fragmentos de esculturas y cerámica, además de esferas recuperadas.